Nos sigan enviando. Bien, resolvemos la pregunta que planteábamos del Meteo Trivial. La que planteábamos la semana pasada decía así, ¿en qué fenómeno físico de un líquido se basa el termómetro? Damos cuatro opciones. La opción correcta es la dilatación. Todos los cuerpos, o por lo menos gran parte de ellos, aumentan su volumen según aumenta la temperatura. Los líquidos y también los gases, y basándose en esa propiedad, les proponemos este sencillo experimento para construir ustedes mismos un termómetro. Simplemente basta con que cojan una botella de plástico, en la que introduzcan un poquito de agua, agua coloreada, y en el tapón, pues incluso incrusten una pequeña pajita. Según metan esa botella en un líquido caliente, el gas se expandirá, por lo tanto empujará a que el líquido comience a subir por la pajita. Es un, como decimos, un rudimentario termómetro, que de hecho fue lo que se basó Galileo, allá por el siglo XVI, fue, para hacer esos experimentos, fue el primer termoscopio. Como decíamos, la dilatación de los líquidos, además la dilatación de los gases está basada en ese aumento de la temperatura. Y seguimos hablando de la temperatura.